Nuestro famoso Canutric acaba de ser mejorado y ahora con un delicioso sabor a mango durazno. Este año estamos re-evolucionando. El suplemento natural y seguro que te encanta y ya conoces, ahora tiene un beneficio adicional, con un nuevo ingrediente, rodiola, un poderoso adaptógeno que te ayuda a combatir el estrés. La rodiola, conocida por sus notables cualidades adaptógenas, ha sido ampliamente investigada tanto en el rendimiento mental como en el físico. Nos ayuda a adaptarnos a las exigencias de la vida moderna. Los adaptógenos provienen de plantas únicas que apoyan la capacidad natural de tu cuerpo para aliviar con el estrés físico, mental y químico. Además de la rodiola, la mezcla de hierbas incluye extractos de manzanilla, tomillo, apio y alfalfa, más un complejo mineral que incluye potasio, yodo, magnesio y boro. Y por supuesto, sin saborizantes ni edulcorantes artificiales. Y es vegano, sin gluten y sin parabenos. Nutrir tu cuerpo diariamente con Canutric fortalece tus defensas naturales, ayuda a disminuir la fatiga mental, ayuda a aumentar la energía y el rendimiento físico, favorece el funcionamiento adecuado de la tiroides, y te da la resistencia necesaria para mejorar tu día. Todos los días tenemos estrés. ¿Te has sentido estresado? Tanto si eres un papá o mamá que trabaja, un profesionista comprometido o atleta, exceso de trabajo, incertidumbre, ansiedad, contaminación, problemas de salud. Todas son fuentes de estrés que pueden afectar a tu organismo. Cualquiera que sea tu estilo de vida, Canutric es tu mejor aliado. Puedes añadirlo a tu dieta para ayudarte a controlar el estrés. Mira qué fácil es de usar. Basta con añadir una cucharada a medio vaso de agua. El sabor es simplemente delicioso. Protección integral contra el estrés, para una vida más equilibrada. Nuevo y mejorado Canutric. Exclusivo de Inmunotech.